1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 3, 4 Es un amor que me quiere, un dolor que no se saque No hace las pases, duele mi cabeza, lastima mis ojos poniendo los robos y haciéndome llorar Solo sabe la noche como se desvela con un hombre que nunca ha dejado de amarlo Todas las palomas son las que regresan y algunas que no vuelven más Quisiera llamarme en orden que tu corazón pusiera su rúgula en mi dirección Quisiera que un beso tuyo me haga sentir que conmigo es la persona que quieres vivir Ay no te vayas, yo como yo nadie te amará en la vida Cuando no te tengo, nada funciona, el mundo se me viene encima Ay no te vayas, que si me falta se me acaba la alegría Ay no te vayas, no es un chantaje, solo es una garantía Tengo un motivo muy fuerte pa' llenarme de dulz Tengo una pena viviente que solo la juras tú Tengo un cielo disperso entre gris y semi azul Yo tengo un ángel que muere cuando le faltas tú Yo tengo momentos que quisiera borrarte De la poste en mi mente para no extrañarte Alguien me cura para amarte solo un poco Es que sin ti no tengo nada, contigo lo tengo todo No te vayas, que como yo nadie te amará en la vida Cuando no te tengo, nada funciona, el mundo se me viene encima Ay no te vayas, que si me falta se me acaba la alegría Ay no te vayas, no es un chantaje, solo es una garantía A tu favor No te vayas, que te amo mucho, mucho, mucho Tú lo sabes verdad eh, tú lo sabes Quisiera llamarme el orden que tu corazón Quisiera su fútula en mi dirección Quisiera que un beso tuyo me haga sentir Que conmigo es la persona que quieres vivir Ay no te vayas, que como yo nadie te amará en la vida Olor donde tengo, nada funciona, el mundo se me viene encima Ay no te vayas, que si me falta se me acaba la alegría Ay no te vayas, no es un chantaje, solo es una garantía Me reefs en mi dirección Oh, esto es puro sentimiento con el mejor de todo esto Nando Pro y quien te canta mami tu chacal de la bachata No te vayas No te vayas